Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del miércoles 19 de enero del 2022 Nuevos tiempos y el número ganador es dos ocho y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es blanca tres monazos y el número ganador es tres tres cuatro ¿Quieres ser el próximo en ganar? pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo felicitaciones a todos los ganadores a continuación videos con resultados anteriores ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!